7, que bonita gaita Llegó la cordión Llegó la cordión colombiano y va dedicado con cariño a todos los que les gustan las gaitas de Colombia y nada más cuantos se chingaron y eso fue hoy, eh La gaita 007 que bonito suena, que llore De Colombia La gaita 007 Para el famoso Fini La gaita 00, 007 Ya lo dijo en Televisa De Colombia Así ponés en el espet Para el vuelo Andrés La gaita 007 La gaita 007 Maquitos necesitas una corona Para ser rey Y una mesa redonda para ser caballero Pasan con los fieles Un chingón sonidero Arma el toño Toño la voz Iluminados La gaita 007 La gaita 007 La gaita 007 Y se lo oye Tan Lorenzo Chima Péganle al tambo Péganle al tambo Estas son las gaitas caras Estas son las gaitas caras El copián es el albeta La gaita 007 Y se que gente cuenta El Gustavo Vivo Me gusta la voz de procesador Para Chely En poches Envidiosos en la salsa Ándale tío Para mi compañero Ciboyoni, el 10 perlícesa Oye coleccionista, al pique Daigo el mocho rumero, 2018 En que se sacan las micheladas La cero cero, la cero cero Con la voz de nuevo soy el perrón Para el famoso Robert, en la ruta 40 Para Andy, la llena obrera Para mi compañero Gordovic, sí, y los padrones Para mi Cali, Cali Oye querido, ándale Cali Para el diólogo, el martín, el gustavo De la presa, a máquinas del fallín La gacha 007 Qué bonito tema, escúchame que es sabroso Estas son las nuevas propuestas del Simone Ahí viene la gente, su rumero Ahí viene el rumero, viene el rumero A Parito Junior Para todos ustedes, un saludo a parte mía Para no sentirse El tío Chemanolo Chemanolo Vamos a la 4, 25 y vamos al trato La gacha 007 Para Fernandita Lisbeth Nos vemos en sus 15 años 24 de marzo 24 de marzo Por WhatsApp, patenera para bailar La gacha 007 ¿La gacha 007? La gacha 007 Yo 0-0-0-0-7 Si no la bailo no me muero La gacha 007 La gacha 007 Para mi amiga Itzy La reina primera Casa cambió, mira la reina Sonido Chibonet La reina 007 Último tambor Baila Jarocho Para el Marcito Simonero Huepa, huepa Huepa, huepa Ahí viene la gente 007 Ahí viene la gente 007 Para mi tremendito El tremendito de los Super Reyes Así sabroso Pégale a la cazuela Cómo llora la cordión Para maestrado el rito de los Curihuacanes Pégale a la cazuela Cómo llora la corda Ah, ¿qué va a estar aquí? El viegrito de la leche Llámase el papá 00007 La gaita 00007 Habla con él No bailo me muero A mi no me hace cash En porción No bailo me muero La gaita 007 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 Es que si duró mucho De ese lado ya estaba secando la lengua Ya estaba allá Nos cansamos Nos cansamos Está chula la canción